El primer viaje al exterior del primer Papa latinoamericano no pasa desapercibido en Varginha. Esta favela en el norte de Río de Janeiro será parte de la agenda de Francisco cuando arrive a Brasil en una semana para participar en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y aquí en la Iglesia de San Jerónimo Emiliani, en Varginha, no salen de su asombro ante el interés del Papa. No lo sé, realmente no lo sé. Tal vez se identifica fuertemente con esta comunidad, una comunidad pequeña, una comunidad pobre, afirma el sacerdote Marcio Queiroz. Para los fieles, la llegada de Francisco es una señal de esperanza. El hecho de que el Papa venga a visitar una comunidad como esta, una comunidad pobre, golpeada por la violencia varias veces, tendrá un significado muy profundo y cambiará muchas cosas en las vías de las personas que viven aquí y en otros lugares. Creo que es una gran bendición para la comunidad. De todas las comunidades en Río de Janeiro, esta fue elegida para darle la bienvenida a nuestro Papa. Su llegada aquí es una bendición de Dios. Para su primer viaje al extranjero, Francisco eligió el continente con más católicos en el mundo, pero que enfrenta un importante avance de evangelistas. Las Jornadas Mundiales de la Juventud tendrán lugar del 22 al 28 de julio y se espera la participación de entre un millón y medio y dos millones de jóvenes.